sería difícil exagerar las diferencias entre los puntos de vistas pagano y cristiano sobre la propiciación esto es interesante lo que va a decir Stotti presten atención porque los cultos religiosos paganos los cultos religiosos de falsas religiones paganas también creen en la propiciación ellos también creen en calmar la ira de sus dioses si tú ves mitología o conoces un poco de otras religiones verás que también ellos creen en calmar la ira de sus dioses pero mira qué dice Stotti aquí en la perspectiva pagana los seres humanos tratan de aplacar a sus deidades malhumoradas con sus propias ofrendas miserables te has dado cuenta cómo hacían los paganos sacrificios de humanos o ofrendas para que los dioses se calmaran pero mira lo que dice Stotti según la revelación cristiana el gran amor de Dios propició su propia ira santa mediante el don de su propio hijo amado quien tomó nuestro lugar cargó con nuestro pecado y murió nuestra muerte así Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de sí mismo esto es tremendo las religiones paganas viven hemos fallado a los dioses hace una ofrenda hace un sacrificio para que se calmen el cristianismo es Dios mismo se da a sí mismo para salvarnos de sí mismo él no nos dice empezad a matar a vuestros hijos y dándmelos que si no me enfado él dice yo doy al mío yo doy a mi único hijo al unigénito al amado al perfecto al santo el puro yo hago el sacrificio para yo calmarme contra vosotros porque vosotros nunca me vais a poder calmar porque vosotros nunca me vais a poder tener contento porque vosotros nunca vais a ser perfectos porque vosotros nunca vais a estar sin pecado vosotros nunca vais a estar en paz conmigo porque siempre vais a fallar y la única manera de calmarme es que yo mismo me calme entregando a mi hijo porque él sí es puro él sí es perfecto hermano yo sólo quiero que a través de estas clases que estamos dando un poquito más profundas yo quiero que empieces a entender tu salvación a una escala mayor porque hasta aquí yo sé que muchos no jesús murió por mis pecados pero estas clases empiezan a mostrarte todo lo que pasó todo lo que consiguió todo lo que conquistó jesús todo eso es importante hermano yo sólo hago estas clases porque yo quiero que te enamores más de jesús y yo sólo hago estas clases porque yo quiero que entiendas más tu condición ante dios tu salvación la valores más lo que dios nos ha dado es muy grande porque el enfado que tenía dios era muy grande y el regalo que nos ha dado dios no tiene precio para que cuando ahora te apetezca pecar y pienses para total tampoco es para tanto piensen no si dios se irá y dios se irá tanto que pudiendo matarme a mí no lo hizo él entregó a su hijo descargó su ira sobre él para que hoy nos llevemos bien yo me lo voy a pensar dos veces dios merece que yo ahora le obedezca porque él no teniendo que hacer eso lo hizo por amor